Eres de los que ve escasez y sobre todo mucha competencia. Si eres de los que siente y ve en su realidad mucha escasez y cada que empiezas un negocio o si tienes un negocio ves la competencia, entonces quiere decir que tienes un programa de, digamos, así como lo estamos llamando en la pregunta, tienes un programa de escasez. Y tenemos que reprogramar esa información para que tu realidad sea diferente. Ok. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema y para eso quiero leerte esta parte del libro, donde nosotros vamos a hablar precisamente de, ayer hablábamos, cuando cambias tu atención del problema, entonces lo primero que vamos a identificar es el problema. ¿Cuál es ese problema? El problema es que veo escasez y fuera de que veo escasez, cada vez que pienso algo veo mucha competencia. Entonces, el detalle acá es, primero identifico ese problema y segundo, me doy cuenta que donde yo pongo mi atención, entonces el problema cada vez se aumenta buscando entonces personas, situaciones, voy a buscar personas, situaciones que me puedan ayudar a resolver este problema. Nosotros, donde realmente ayer hablábamos que donde ponemos la atención, donde ponemos la atención y el enfoque, ahí es donde nosotros vamos. Entonces, lo que voy a trabajar hoy es cómo se conectan esas neuronas y eso ya está aquí en la página 49 del libro, Todo es posible, inventa tu futuro, donde vamos a trabajar, lo que me queda aquí ahí, cómo encender y conectar las neuronas. Fíjate, fíjate que nuestras neuronas están en este, en este, en este, aquí, esta parte neuronal y todo esto tiene una conexión por todo nuestro, por todo nuestro, nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar hoy es cómo encender y conectar las neuronas en el caso de escasez. Entonces, cómo hago para que yo no vea esa escasez, cómo hago para yo no ver competencia y reprogramar mi mente con esta, digamos, lograr ver abundancia y lograr ver qué hay para todos. Entonces, vamos a hacer unas conexiones neuronales. Entonces, voy a leer y está en la página número 49 del libro, Todo es posible, inventa tu futuro. Vamos a leer. ¿Cómo encender y conectar neuronas? Encender y conectar las neuronas es un gran reto en vista de que el cerebro reptiliano de entrada se opone a cualquier tipo de cambio. Es más, si lo que tratas es de evolucionar tu conciencia de pobreza, enfermedad, depresión a una nueva conciencia de prosperidad como el de ser millonario, saludable y feliz, lo que te corresponde es entrenar tu cerebro. Es aquí como entrenadora cerebral que te recomiendo esta serie de tres ejercicios que despertarán tus neuronas para así anular, transformar toda la programación ancestral, patrones, creencias, paradigmas que están anclados en este cerebro. Ahora bien, si lo que más te caracteriza es la sensación continua de cansancio físico, mental, debilidad generalizada, falta de memoria, poco apetito, dolor de cabeza, trastornos, en fin. El punto vamos a dejarlo hasta ahí para poder entonces trabajar cómo lograr conectar esas neuronas y poder ayudar a tener ese, digamos, ese razonamiento y poder nosotros entrenar nuestro cerebro. Ayuda al cerebro a tener más claridad con esa, con esa, con esa, con esa conducta. Te recomiendo entonces que te leas este, este libro porque una manera de conectar y encender neuronas y que tu cerebro te preste neuronas es con la lectura. Está científicamente comprobado que la lectura es el mejor ejercicio mental que nosotros podemos hacer. Así que te recomiendo que te leas el libro y vamos a trabajar cómo encender y conectar esas neuronas. Entonces, el primer paso para encender y conectar las neuronas y crear un nuevo programa es, primero identifico que tengo un programa de escasez y de competencia. ¿Cómo? Sé que tengo un programa de escasez porque cada vez que me dicen, perdón, cada vez que me dicen, María Imelda, o si te dicen, vamos de vacaciones, inmediatamente dices, no tengo plata. Vamos a comprar esto, inmediatamente dices, no tengo tiempo. Vamos a hacer esto, no tengo, no tengo. Y no sé en el día, me gustaría que te evaluaras y miraras en el día cuántas veces dices, no tengo. Escasez es la falta, digamos, de lo necesario, es la falta de lo necesario. Hay cosas necesarias como el tiempo y el dinero, ¿sí? Que son las dos cosas más, digámoslo, indispensables. Entonces, la falta de lo necesario, eso te hace generar escasez. El no tengo tiempo es escasez, escasez de tiempo. El no tengo dinero es escasez de dinero. Y todo lo que vos puedas ver como que no tengo, eso quiere decir falta de lo necesario. Entonces, es esa, digamos, esa carencia de cubrir con lo básico, con lo necesario. Si en este momento estás con esa escasez de tiempo, ahí hay una carencia en tu, digamos, en tu ser, hay una carencia porque te está haciendo falta tiempo. Te has preguntado qué es lo que pasa, que te está haciendo falta el tiempo. A mí me estaba pasando mucho, ya no me estaba dando tiempo de hacer el video y de, quería como abandonarlo. Quería, hay momentos en que lo quiero dejar de hacer y ahí me doy cuenta que tengo un programa de escasez. Cuando yo quiero abandonar algo porque ese algo no me funciona, ahí hay un programa de escasez. También cuando yo voy a empezar un proyecto o tengo un proyecto, ¿sí? Digámoslo, yo te voy a poner diferentes ejemplos. Entonces, me vas a, por ejemplo, tengo muchos clientes que me dicen, Marí Melda, yo quiero escribir un libro sobre este tema. Entonces, yo empiezo, una de las técnicas para empezar a escribir el libro es empezar a buscar, referente al tema que quieres escribir, empezar a buscar qué escritores hay, qué información ya está escrita acerca de eso. Y las personas van y buscan y dicen, ay, no, pero es que hay mucha competencia. Es que es demasiada competencia, ¿no? Y a mí, ¿qué me van a leer? Por ejemplo, empiezan un negocio, digamos, de cualquier cosa. Ahorita que están en las redes de estas redes de multinivel, empiezan un negocio de, puede ser, de cualquier red de mercadeo o cualquier venta de productos, inmediatamente salen a vender y empiezan la gente a decirle, no, ahora no tengo tiempo, no, ahora no tengo dinero, no, yo no lo voy a hacer. Y fuera de eso, empiezan a mirar que hay mucha competencia, que hay muchos vendedores de lo mismo que vos estás vendiendo. Yo no sé si te ha pasado. Inmediatamente vas a vender productos para bajar de peso, te das cuenta que hay una cantidad infinita de productos que venden peso. Inmediatamente la gente te dice, no, es que no tengo dinero, no, es que eso está muy caro, no, es que eso no. Y eso hace que también bajes el nivel de perseverancia. Entonces, ese sentimiento o ese ver que hay mucha escasez y que hay mucha competencia, es un programa que tienes y que es necesario modificarlo y es necesario crear un nuevo programa. Entonces, hasta ahí, bueno, en este momento no estoy, digamos, pendiente de los, de las, de las, bueno, veo que hay tres personas que están, están viendo. Si me pueden escribir, si hasta ahí reconoces que tienes ese programa. La pregunta es, reconoces, reconoces que tienes ese programa. Es un programa de escasez. Ok, esa es la pregunta, lo reconoces, porque el primer paso para nosotros conectar neuronas, para nosotros encender las neuronas, porque es que mira, esto es un tema que, mira la imagen, nuestras neuronas están totalmente conectadas hasta toda esta parte, hasta abajo, hasta la columna, hasta la columna, hasta la columna vertebral. Entonces, todo nuestro cuerpo se ve involucrado en esa, en ese programa. Y acordate lo que nosotros habíamos dicho ayer, donde pones tu atención, pones tu energía. Nosotros tenemos diversidad, pero, diga, yo diría miles, miles de programas inconscientes. Yo diría miles de programas, este, ahí. Yo diría miles de programas inconscientes, que a veces cuando empezamos un negocio y empezamos a encontrar esa dificultad es porque nosotros tenemos esa energía, la tenemos bloqueada. Y fíjate que a nivel, el sistema nervioso de nuestro cerebro tiene, genera unas sustancias bioquímicas, unas sustancias que se llaman neurotransmisores y que se bajan por toda la columna vertebral y impregnan todo nuestro cuerpo. Entonces, nuestra energía se pone muy baja y necesitamos reprogramar haciendo ejercicios, vuelvo, insisto, creando nuevos hábitos, vuelvo, insisto, haciendo lectura de información que realmente a nosotros nos sirva. Una manera, digamos, de reprogramar es dándote cuenta y empezando a manejar también esa parte de la respiración. Por ejemplo, estoy estresada, me doy cuenta, salgo a vender y veo que no encuentro, todo el mundo me dice que no, fuera de eso todo el mundo está en la negativa de que no tiene tiempo ni tiene dinero y entonces yo quiero abandonar, pero el problema no es abandonar, porque yo lo que he visto es que muchas personas cambian, entran a una compañía y dicen en esta compañía sí voy a vender o en esta compañía sí voy a tener éxito o en este negocio sí voy a tener éxito, pero resulta que el problema está dentro, el problema no es la compañía. Mucha gente cambia de compañía como cuando uno cambia de calzones, digámoslo así, cambia, cambia, empieza a vender productos de belleza, después empieza a vender productos para bajar de peso, después empieza a vender productos para la salud, después empieza a vender productos de eso. Y en todas partes, donde llega, encuentra un no, siempre está habiendo escasez, es que no hay, es que es muy difícil vender, es que la gente no tiene tiempo, es que no quieren leer y todo lo que ves en tu entorno es negativo. Entonces, en ese momento, el problema no es el entorno, el problema es mi programa. ¿Qué tengo que hacer? Darme cuenta que tengo un programa y parar, hacer una pausa y respirar profundo y decir, ok, esto es lo que me está pasando, reconozco y acepto que tengo este programa, respiro profundo, enderezco la espalda y permanezco en estado de quietud por, digamos, por unos momentos respirando profundo para que nuestro cerebro empiece a generar en momentos de quietud, empiece a generar, a bajar ese nivel de estrés tan alto, ese nivel de cortisol, ese nivel de sustancias químicas fuertes y empieces entonces a relajar. Después, cuando ya estás en ese momento de relajación, entonces lo que vas a hacer es que vas a empezar a generar un nuevo programa y ese nuevo programa vas a empezar a ver, a sentir tanta abundancia, ver, sentir tanta abundancia y que hay para todos. Veo mucha abundancia y hay para todos. Empezar a sentir, pero este veo mucha abundancia y que hay para todos, tiene que ser un programa que empieces a vivirlo, a sentirlo y tratar por lo menos de hacer una rutina donde empieces al principio a actuar de esa manera, como si fuera de esa manera. Veo abundancia y veo que hay para todos. Veo abundancia y veo que hay para todos porque una manera de encender y conectar neuronas tiene que ver mucho con la respiración para poder bajar esos niveles de sustancias químicas que perjudican nuestro cuerpo y que nosotros somos como un imán donde atraemos. Nosotros somos esto, mira, nosotros somos un imán y ese imán atrae lo que nosotros realmente pensamos y lo que nosotros realmente sentimos y de ahí es muy difícil salirte si no cambias ese programa. No hay que cambiar, vuelvo e insisto, no tienes que cambiar de marido, no tienes que cambiar de expresa, no tienes que cambiar de hijos, no tienes que cambiar el entorno. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad y cambiar esa forma de ver las cosas porque eso es lo que hace que atraigas lo que realmente estás viendo. Bueno, te dejo, nos vemos mañana a las 11 y 11 y espero que hagas este ejercicio de quietud, de respiración y puedas conectarte con esa calma y mañana seguiremos hablando de cómo nosotros poder conectar y encender nuevas neuronas con ejercicios prácticos que te puedan ayudar y que te puedan realmente servir para que no tengas que estar cambiando de empresas y cambiando de situaciones. El único cambio está en nuestro, digamos, en nuestra mente y en nuestro cuerpo porque ya somos adictos a esas sustancias. Bueno, te dejo, nos vemos mañana. No sé si hay comentarios porque hoy no estoy utilizando el sistema que siempre utilizo y pues en este momento no estoy viendo ningún comentario. Escríbeme qué aprendiste hoy, en qué te pude ayudar, qué vas a practicar hoy, qué herramienta, con qué herramienta te quedaste y cómo realmente puedes utilizar la parte de esa, la respiración, que nosotros podemos con la respiración aquietar el cerebro y bajar esos neurotransmisores que nos dan esa paz y esa tranquilidad para generar nuevas partículas que atraigan gente que sea abundante y que no veamos competencia, sino que veamos que hay para todos. Bueno, te dejo y nos vemos mañana a las 11 y 11. Que estés muy bien. Chao. Chao.